El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito invita a toda la población sanbeniteña al punto ferial de Banco Unión en nuestro municipio. La atención se realizará este jueves 13 de octubre en ambientes del edificio municipal ubicado en la plaza principal Benito Moxos de San Benito a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Punto Ferial de Banco Unión donde podrás realizar retiro de dinero, depósitos de efectivo, otorgación de créditos, pago de servicios, pago de créditos, pago de cheques propios y pago de bonos como ser Bono Juana Azurduy, Senta Dignidad, Canasta Estudiantil y Bono Discapacidad. Punto Ferial de Banco Unión